Un gran tema, y hoy estoy muy contento, muy contento con la producción también, que ofrece un servicio a las madres. ¡Mirá qué bien! A las madres, exactamente. Vamos a hablar de alimentación y niñez. Y tenemos madres con sus hijos acá, que vinieron a hacernos preguntas. Sí, con niños hermosos y madres hermosas también, que como vos en tu casa tenés muchas preguntas, porque es cada vez más importante hablar de la alimentación infantil. Exactamente. Está pasando algo, hay una transición epidemiológica, hay una transición con las enfermedades. Los niños están teniendo enfermedades de adultos, y eso le está llamando la atención. Diabetes, hipertensión, colesterol elevado, síndrome metabólico, hígados grasos, o sea, se están engrasando hígados de niños, por más las decisiones, no solo a nivel político, sino también a nivel familiar, a nivel cultural, a nivel social. Estamos alimentando a nuestros chicos con alimentos para los cuales sus cuerpitos no están preparados. Por ejemplo. Y mirá, por ejemplo, ejemplos muy clásicos, te pido acá una cucharadita, por ejemplo. Claro que sí. La cantidad de azúcar que tiene que comer un chico son cinco cucharadas, recomienda la Organización Mundial de la Salud, cinco cucharadas de azúcar por día, que tiene que estar distribuido en los alimentos. Un paquete de estas galletitas que ya consumen de chocolate, ya trae seis cucharadas y media. O sea, una cucharada de estas galletitas ya cubre más de la necesidad de azúcar de un niño. Ni te cuento estas bebidas azucaradas que somos los principales consumidores del mundo. Argentina es el mayor consumidor. Argentina es el mayor consumidor de bebidas azucaradas. Esto ya tiene nueve cucharadas y media de azúcar, lo que un niño debería consumir en todo el día, distribuido no solo en bebidas, sino que también distribuido en otros alimentos. Y estos baldes de pochoclos, por ejemplo, que uno va y consume y se los puede volver a rellenar en un cine, en algo tan lindo como para que los chicos vayan, bueno, ya tiene la energía para que el chico subsista durante todo el día. 1.700 calorías tienen estos baldes de pochoclos. Exactamente. Y aparte que la fruta, aunque por ejemplo coman esas galletitas y fruta, pero la fruta también tiene su azúcar. Exactamente. O sea que se va sumando el azúcar de la fruta sano con un montón de azúcares. Bueno, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que tenemos que comer entre 5 y 10 cucharaditas de azúcares simples. Azúcares simples, por ejemplo, no corresponde al que está en una fruta en su estado natural, pero sí en lo que toman esos jugos de cartoncito, donde viene el azúcar de mayor disponibilidad. O sea, estas hamburguesas que come un niño en el día aproximadamente tienen 1.000 calorías y 60 gramos de grasa. 60 gramos de grasa es la recomendación de grasas para todo el día. Entonces hay que prestar atención. No quiere decir que no hay que consumirlos, pero sí hay que prestar atención en la alimentación de todos los días de esos niños. Porque acuérdense que nacemos con un solo hígado, un solo corazón, un solo páncreas, que no están acostumbrados a metabolizar la cantidad de azúcar, la cantidad de grasa que traen hoy los alimentos industrializados. Entonces es importante. Ya la última encuesta en el mundo dio que hay 42 millones de niños obesos en el mundo. Y esto hace 20 años se triplicó la cantidad de obesidad. En Argentina el 7% de nuestros preescolares tienen sobrepeso y obesidad. Uno cada cuatro niños tiene obesidad y sobrepeso. Somos los que tenemos preescolares con más sobrepeso y obesidad en América Latina. No, es preocupante. Tenemos que prestar atención. Por eso trajimos, recién pusieron una música de Sokolinsky. Sokolinsky, te iba a decir, sos nuestro Sokolinsky. Me encanta, un honor que pongan una música, pese a que yo soy un licenciado y él es un gran médico. Hablamos un consultorio. Hablamos un consultorio. Lo veías los ojos a la mañana pasaban, ¿no? Lo veía siempre con él. Ahí está, o los objetos. Muy orientados a los niños, muy pedagógicos. Sacamos mucho de él. Sacamos mucho de él. Y las mamás que vinieron en el día de hoy seguramente son de nuestra generación, así que se acuerdan, ¿no? Sí, sí, de Sokolinsky. ¿Y tienen preguntas? Ojalá que tengan preguntas. Yo me voy a poner en ese atril que armaron ya. Sí, trajo el palentín del doctor Chapaní. ¿Qué hay ahí adentro? Ustedes pregunten. Venían. A ver. Ah, mirá vos. Es de la época de Sokolinsky lo que hay acá. Vamos a ponerlo, ya que estamos, vamos a poner las cosas, ¿no? Muy moderno. Bueno, ¿qué pregunta tienen, chicas? Allá hay una pregunta, por ejemplo. Dígame, ¿qué necesidad tiene con sus niños? Mi hijo no prueba la verdura, no hay manera de que lo pruebe y siempre lo deja de lado. No hay manera. Bueno, niños que no prueban verduras es un 80, un 90% porque los niños nacen cableados cerebralmente para no querer probar vegetales y frutas. ¿Por qué? Porque los consideran como si fuera una amenaza. Por eso no tenés que esperar a que tu niño quiera probar un vegetal, sino que tenés que estimular a que los consuma. Una estrategia que es muy interesante, te voy a contar, se llama condicionamiento emocional. ¿Qué significa eso? Pero, ¿agarrás algún producto que emocionalmente nos guste? Por ejemplo, a ver, ¿cuál le puede llegar a gustar a un chico naturalmente? ¿O qué les gusta ver a los chicos? ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta? Pancho. Digan. Los panchos, dicen acá. Bueno, los panchos que tienen. ¿Por qué a los chicos les gustan los panchos? Porque tiene grasita. Entonces, mirá el consejo que te voy a dar. A ver. Por ejemplo, puré de calabaza. ¿Le gusta a tu hijo? Le gusta de chiquito. Bueno, está. La mayoría de los chicos la calabaza medio que no le gusta. Entonces, agarrás algo que tenga un poquito de grasa como crema de leche y le pones un chorrito de crema de leche adentro de este. Tiene tanta materia grasa que no cae. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que podés hacer? Esa grasita que cerebralmente estimula a tu chico y que le gusta, la mezclás con un alimento que no tiene preferencias como puede ser la calabaza. Al mezclar y el chico al sentir el gusto grasita en ese puré, va a querer consumirlo. Una vez que se automatice y que ya lo come naturalmente, le podés sacar la crema de leche que ya no te la va a pedir y va a querer ese puré de calabaza. Entonces, mezclar alimentos que a él no le gustan como las verduras con otros que tienen mayor preferencia. Como por ejemplo, puede ser algo de grasita, un poquito de manteca por ahí. Recién esa muñeca decía, ¿qué decías vos que te gusta comer? Pancho. Y hamburguesas con papas fritas. Pancho y hamburguesas con papas fritas. Bueno, ahí está lo que te estoy diciendo. Esto es condicionamiento emocional. A ver, ¿tiene alguna otra pregunta? Le voy a seguir explicando. A ver, sí. La mía era esa. ¿Cuál? Que mi hijo come muchos panchos, hamburguesas y papas fritas. Bueno, panchos, hamburguesas y papas fritas. Bueno, acá hay otra estrategia que está muy buena y que se usa mucho con los chicos que se llama falsos gemelos. ¿Qué significa, Simen, falsos gemelos? Imitar alimentos que le gustan a tus chicos, como dijo recién esa criatura, que eran panchos y papas fritas. Y hacer alimentos parecidos. Fíjense este plato que tiene acá. ¿Es parecido a qué, mamis, esto que hay acá? A papas fritas. A papas fritas, exactamente. Hacer formas similares a una papas fritas, pero con vegetales distintos. Perfecto. Los chicos empiezan a tener una especie de similitud con ese alimento y empiezan a comer. Ahí se escucha lo que dice el licenciado. Ahí está. Muy bien, muy bien la madre ahí. Y por ahí, yo no soy madre todavía, pero si mezclás algunas papitas fritas con eso... Exactamente. Y es bueno. Exactamente. Acá lo que se buscó es, mediante la forma, imitar estas papas fritas, pero hacerlo de otros lados. Los chicos tienen esas, trabajan por analogías y les gusta. Van a decir, ah, mirá, como las papas fritas, pero en realidad acá hay zucchinis, en realidad acá hay berenjenas y hay calabaza. Entonces, una buena forma de imitar eso. Y acá tengo otro experimento que acá en Abuel nos dio una mano, que es, miren lo que son estas hamburguesas que hay acá. Sí, son muy buenas. Esto lo prepararon los cocineros nuestros, lógicamente no es difícil hacerlo, lo hemos hecho muchas veces, pero por ejemplo, acá tengo, esta hamburguesa, mamá, es de legumbres, sí, mezclados, si querés la podés mezclar con un poquito de carne. Fijate el tamaño que tienen, o sea que los chicos son volumétricos, les gusta ver cosas de tamaño, grandes. Acá tenemos una hamburguesa de quinoa y acá tenemos una hamburguesa que es de pollo y champiñones. Entonces, una buena forma si a tu hijo le gustan las hamburguesas y las papas fritas es imitar esas formas, pero empezar a incorporar vegetales y alimentos de otras características ahí adentro. Así que ahí tenemos una buena estrategia. Y si quieren recetas en www.cocinerosargentinos.com, van a encontrar muchas hamburguesas de todo tipo. Yo voy a revisar qué tengo acá. ¿Hay más madres con preguntas? Mis hijos hacen mucho deporte y yo los veo cada vez más flaquitos, yo no sé cómo complementar la alimentación o qué puedo hacer. Muy bien. Bueno, gran pregunta. Por lo general los niños tienen mucha actividad diaria, cotidiana y suelen saltearse comidas fundamentales, como por ejemplo la merienda. Hay chicos que empiezan por no merendar, entonces después cenan mucho, después se levantan sin ganas de desayunar. Ese es un patrón fundamental. Entonces lo que te recomiendo, primera instancia, que empiecen a merendar un poquito más fuerte. ¿Qué pueden ser? Merendar. ¿A qué chico no le gusta que pares y le das un tostadito con una leche chocolatada? Exactamente. Entonces los chicos tienen que tener un momento en el día donde paren y se tomen esos 10, 15 minutos para merendar. Tostado, pancito árabe, muy finito, cosa que no le estimules a comer demasiado pan. Tenemos queso y tenemos tomate. Y después cuando el chico está demasiado delgadito, que las madres dicen, che, no me come nada, cada vez lo tengo chumpalo. Hay una buena estrategia que es, agarrás una leche, leche fluida, que tome por lo general al chico que le guste, le agregás cacao, si acá tenemos leche chocolatada, es tradicional, puede ser el industrial o si no uno un poquito más amargo y le agregás un poquito de azúcar o de alcorante. Y vos podés fortificar esta leche. ¿Cómo haces una leche fortificada para un chico? Le agregás un poquito de leche en polvo. La leche en polvo por lo general suele utilizarse para fortificar. ¿Vieron que ustedes compran esas latas que vienen ya fortificadas, que son industriales? Bueno, muchas de esas tienen leche fluida y se le agrega un poquito de leche en polvo para que tenga un poco más de proteínas, más vitaminas y más minerales. Así que lo importante es que paren los chicos a merendar, que se le haga una leche chocolatada, se le puede fortificar con un poquito de leche en polvo. También algo bueno para los niños es cuando no tienen momentos para parar es que paren y snaquen con las frutas secas. Las frutas secas es un alimento que es calórico, que te aporta energía, pero es de muy buena calidad. Y después, ojo con los chicos que también necesitan por lo menos en el día cubrir una manito de alguna fuente de proteínas, que puede venir de pollo, de carne, de pescado. Y después sí se le puede dar carbohidratos, como puede ser algo que tengo acá, que es un platito de pasta. Si vos tenés un chico que hace mucho deporte y no come ningún tipo de carbohidratos, es un chico que va a quedar más palito. Pero en general los fideos les gustan, los chicos, ¿no? ¿La carne también gusta? Sí, por allá, más o menos. Bueno, el problema que hay con la carne es que muchas veces se asocia el crecimiento del niño con comer mucha carne. La carne llena mucho. Entonces, si vos al chico le empezás dando 200 gramos de carne, después no va a querer tocar otra cosa porque ya se va a sentir muy lleno. Así que cuando el chico está bajando de peso, te recomiendo empezar con un poquito de carbohidratos, que son de más fácil digestión, y después cubrir con alguna boloñesa o algún estofadito con pollo. Muy bien. Por allá tenemos otra pregunta, mirá. Sí, 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 sí. Mirá, le agarra el micrófono. Le quería preguntar. Ellos dos comen mucha fruta. O sea, ya es el momento de almorzar o de cenar y esperan el postre porque como que le gusta toda la fruta. Pueden comer cinco frutas por día y no comen ni la cena ni el almuerzo. Y otra más. A él le encantan las almendras y yo como que más de cinco no lo dejo. No sé si está bien por día. Bueno, es buena la pregunta porque justamente es lo contrario de lo que le pasa a la mayoría de los chicos. No quiere comer fruta, no quiere comer fruta. Fuega. Acá es al revés. Vos tenés el beneficio de que a tu hijo ya le gustan las frutas y las verduras. En las encuestas de niños que hay dicen que los chicos nuestros comen menos de dos frutas y verduras por día cuando tendrían que estar comiendo cinco. Así que vos tenés un beneficio de que ella come cinco. Ahora, si por comer fruta deja otros nutrientes de helado como puede llegar a ser la carne, el carbohidrato, el pollo, la pasta, vos lo que tenés que hacer es dosificar el consumo de frutas. Que coma frutas pero distribuidas en el día y de a poquita cantidad. Porque si no va a comer mucho volumen en frutas o va a llenarle su estómago. El estómago de un niño es muy chiquitito y después no va a querer tocar otros nutrientes fundamentales. Recordá que las proteínas, por ejemplo, que pueden llegar a tener las carnes, el arroz, las legumbres, las lentejas, son las que va a formar más adelante su musculatura. El calcio de un queso, de un lácteo, es lo que va a formar su estructura ósea. Entonces, si comes solamente frutas y verduras, le van a faltar otros nutrientes, por más que sean fundamentales. ¿No le gusta la leche? ¿El quesito le gusta? ¿Queso? Sí, el queso blanco. Claro, el queso blanco. Bueno, el queso tiene más cantidad de calcio que la leche. Así que es una buena fuente. Los chogurcitos estos que vienen también saborizados puede consumir. Leche en polvo, podés hacer algún postrecito. O podés hacer alguna salsa blanca que tenga maicena, harina. Y eso es una forma de incorporar con la leche lácteos. Y con respecto a las almendras. A las almendras. Me da cosas que coma tantas. Como que le dejo cinco y le digo basta. No, no hay ningún problema entre que coma muchas frutas secas. En realidad lo único que tenés que controlar, lógicamente, es que mediante el consumo de frutas secas no deje de comer otros alimentos. Pero las frutas secas está comprobado en estudios científicos que cuanto más frutas secas se consume hay menor niveles de mortalidad y de enfermedades. O sea que es bárbaro el consumo de frutas secas. Siempre se recomienda. Nada es bueno ni nada es malo depende del exceso. Exactamente. Cuando un chico toma mucha agua y ese exceso de agua no hace que consuma otros alimentos, no es bueno tomar mucha agua. Exactamente. Muy buenas las preguntas y me encanta la tensión con la que te miran los niños. Los hipnotizaste. Hasta las bebés. Es verdad. Es verdad. Yo creo que los chicos le tienen cierto respeto a esto. A los materiales. Esto cuando ven las cosas ya se asuntan un poquitito. A vos te tiene respeto. Exactamente. Y después bueno la música de Sokolinski ayudó demasiado. Ayudó mucho. Ayudó mucho. Así que lo importante en el consumo de la alimentación de los niños es que no falte ningún nutriente. Claro. No quiere decir que no se puedan comer una hamburguesa de vez en cuando pero no tiene que ser la base de su alimentación. Ahí está la música angelical que me... Me llega una pregunta del centro de computos. A ver cómo es. ¿Qué pasa cuando hay dos hermanitos, uno come bárbaro, come todo y el otro no come nada? Bueno, exactamente. Ahí tenemos que ver si es para bien o para mal. Porque hay muchas veces que está el hermanito que tiene un poquito más de sobrepeso y el otro hermano le come todo al lado. Exactamente eso es lo más difícil de manejar. Y después está el otro el que se alimenta muy bien y come demasiado y el hermanito no te toca nada. Por lo general los chicos tienen algo en el cerebro en los primeros años de vida que es la imitación y el juego. Los chicos mediante el juego aprenden destrezas, aprenden a moverse. Es como hacen los animalitos más o menos que necesitan pelearse, jugar. Entonces es bueno que incorporen a los dos niños en la acción de cocinar. Cuando los chicos están en la preparación de los alimentos empiezan a querer después comer lo que han realizado. Entonces el juego, por ejemplo, los chicos, las madres y las abuelas solían decir, niños, no jueguen con la comida. Y es todo al revés. Hoy está comprobado científicamente que hay que jugar con la comida porque en las edades tempranas es cuando el cerebro del chico está como una esponja captando conocimientos. Así que hay que jugar un poco más con la comida. ¿Les pasa esto? Espera, yo me muero de amor porque él vino a buscar almendras. Sí, querés una salida también. Se acercó así a buscar almendras. ¿Les pasa que si cocinan con los chicos, comen, después comen eso? Sí, sí, sí. Bueno, esa es una rebuena. Por ahí hay algún chico que quiere, algún chico quiere probar una hamburguesa? ¿Querés probar una hamburguesa? ¿Sí? ¿Querés comer hamburguesa? Sí, sí, todo. ¿Vos querés? Vení. A ver, vamos a probar una hamburguesita. Mirá, acá ya tenemos un candidato, hay un candidato. Anda, anda. Para, mirá como papá síbori le da pesca más chico. Digo, síbori. ¿Está buena? Masticado. Masticado, por favor. Vení. 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 Bueno, la que acabo de probar es la de pollo y champiñones. ¿Al chico le gustaban los champiñones? No. Acá. No. Entonces, bueno, fíjate, está comiendo y está comiendo champiñones por primera vez en la vida. Sigámosle la cara. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Muy bien. Muy bien. Bien. ¿Te gustó, Fran? ¿Quiere probar la muñeca? ¿Sí? ¿Qué querés probar? A ver, vamos a probar una hamburguesita, ¿querés? ¿Vos querés? Vamos a probar la hamburguesita. Perfecto. Anda, Trini. Esta hamburguesa es una hamburguesa riquísima. Muy rica. Ahí, la hicieron los cocineros argentinos, hermosa. Anda, Trini. Si vos tenés tu pregunta, estás en casa y decís, a mí me hubiera gustado estar en el estudio de cocineros como estas mamás que vinieron a preguntar, podés hacer tu pregunta a través de las redes sociales. En la época de Sokolinski, tenías que mandar una carta que llegaba dentro de un mes. Ahora, pero ya, mandás ahí por Twitter, arroba cocineros argent, Twitter o en Facebook o en Instagram y te la vamos a responder con Diego Sibori. Bueno, está probando una hamburguesa de lentejas. Cabe destacar que la está comiendo, está comiendo lentejas tranquilamente. ¿Hay alguna otra pregunta de las madres? Cuando no quieren probar nada, si dicen que no les gusta directamente, ¿qué hacemos? Bueno, buena pregunta. Lo primero que hay que hacer es no torturar a nuestros niños. No hay que estar atrás hostigando a los que coman. Come, 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 porque eso genera resistencia. Y nunca hay que hacer refuerzos negativos. ¿Qué significa el refuerzo negativo? Si no comes la comida, te quedás sin postre. Eso cuando se dice a los niños, el niño desarrolla una especie de aversión por lo que tiene que comer y mayor recompensa por el premio. Como si vos le dijeras, mirá, si vos comes la lechuga, yo te doy este vaso de gaseosa. El niño empieza a desarrollar mayor adicción por la gaseosa y menor placer por lo que lo estás obligando a comer. Entonces lo que hay que hacer es disfrazarlo, como hicimos recién. Decirle, bueno, está bien, lo probaste por lo menos, ¿no te gustó? Después lo probaremos más adelante de nuevo y lo empezás a incorporar en otras preparaciones. Un niño tiene que probar aproximadamente 10 veces su mismo alimento para después descartar la posibilidad de que le guste. 10 veces, ¿me escucharon eso? 10 veces. 10 veces. Las caras. Estás sorprendidas. Yo creo que se acercan a buscar hamburguesa. Ahí está. ¿Quién quiere esta hamburguesa? Acá hay una hamburguesa más que es murrita. A ver, prueben. Anda, Trini, dame. ¿Se animan? ¿Quién quiere comer? Recién, otra mamá tenía otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Una duda. Compartimos esta. Ella va a empezar el jardín, ahora doble escolaridad. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta en la dieta, el plan de alimentación del colegio? Bien. ¿A qué tengo que estar atenta? Es una excelente pregunta. Bueno, por lo general los colegios a veces no van a favor de lo que quiere un padre, que es que el niño coma mejor, porque por ahí le das una manzana y la manzana vuelve así tal cual, o vuelve machucada, o no la come, o la intercambia por otros alimentos. En el colegio sí me hay que hacer todo lo contrario a lo que uno piensa. Darle lo que el chico quiere, pero en una porción adecuada. Monoporciones. Por ejemplo, acá yo tengo monoporciones, esto acá al fondo. O sea, vos le mandás para el recreo, por ejemplo. Permiso, me bajé para abajo. Ahí está. No, tranquilo. Vos le mandás para el recreo algo. Exactamente. Estos son monoporciones, por ejemplo. Nada le va a pasar a un niño por comer un turrón de maní, nada le va a pasar a un niño por comer una barrita de cereal, ni nada le va a pasar por un bocadito dulce o de chocolate. Pero lo importante son las monoporciones. Ojo con darle esos paquetes de galletitas interminables, porque ahí es un gran problema. Y después, cuando el chico vuelve a casa, ahí empezamos a hacer el trabajo de que consuma más frutas y verduras. Cuando a un niño le das una fruta para llevar a un colegio y todos sus compañeritos están comiendo galletitas, no va a querer comer la fruta. Entonces, la fruta se come en casa. ¿Y cuál es la mejor forma de comer una fruta? Decirle al niño esto. Mirá, tomá, hoy vamos a comer fruta. Y los dos comemos fruta. Porque cuando uno le dice al niño, tenés que comer más fruta, y uno no está consumiendo fruta, el chico copia todo. Así que hay que comer con el niño la fruta y los alimentos saludables. ¿Son de comer frutas y verduras las madres? Más o menos. Más o menos, dijieron ahí. Más o menos. Y yo tengo una pregunta para ustedes, que es algo que a mí me preocupa antes de tiempo. Me preocupa por mis sobrinos. Porque en muchos jardines, que en el jardín se merienda, o sea, en el jardín les dan la merienda, siempre la merienda es galletitas industriales. ¿Qué les pasa a ustedes en los jardines? En el jardín de él no es saludable la merienda. ¿Y qué es? Es un día fruta, un día cereales y un día galletitas. Excelente. Bueno. Excelente. Está buenísimo. ¿A las demás? No, galletitas. No, galletitas. No, galletitas. Un día cereales, un día fruta. Lo repito porque no tenés micrófono, pero eso, un día cereales y un día fruta igual que ella. Perfecto. Bien. Bueno, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que a veces nosotros no podemos, en el colegio donde uno lleva al niño, probablemente le vayan a dar alguna galletita, porque por ahí es una posibilidad económica del colegio de darle lo más. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es saber cuál es el menú del colegio y después a la vuelta a reforzar eso. Por ejemplo, hay muchos chicos que almuerzan y en los colegios le dan más o menos, más que nada, bases de carbohidratos. Le van a dar alguna pasta, le van a dar un pastel de papa, le van a dar algún arroz. Siempre más bases de carbohidratos porque es una opción más económica y más fácil de realizar. No hay posibilidades en un colegio de hacerse 150 pollitos a la plancha o 150 lomos a la parrilla. Entonces, vos sabiendo que él consumió carbohidratos al mediodía, por ahí a la noche hacerle una alimentación que tenga un poco más de proteínas. O sea, combinarle y hacer a la noche alguna fuente de proteínas con más ensaladas, porque en el colegio también a veces no son fuentes de ensaladas, sino que se dan más vegetales cocidos, más puré, más puré de calabaza y son más fáciles de preparar. Así que eso es una buena opción, saber lo que tiene el menú al mediodía y adaptarle a la noche otra opción. Perfecto. Tengo otra pregunta para las madres. Me encanta. Perdón. Pará, podemos ir a sentarnos también y que vengan las madres acá. No, de verdad. ¿Son de comprar cosas industrializadas para los chicos? Por ejemplo, ¿les salvan la vida? Porque por ahí hay mamás que dicen, a mí me salva la vida comprar un medallón de pollo frisado. No, no. A ellas sí. Sí, bueno, claro. Es práctico. Es práctico. A veces con los tiempos uno por ahí sabe que no es sano, no es saludable, pero es más práctico. Claro. Y seguro lo come. Y seguro lo come. Qué buenas preguntas se te ocurren para las madres, porque las respuestas de las madres me abren a mí un montón de contenidos. Por ejemplo, hay ahora que están vendiendo unas hamburguesas de vegetales. Hay que también aprender a ver los productos, a consultar a un profesional. Esas hamburguesas de vegetales son vegetales más que nada procesados y no sé cómo decirlo, pero unidos con huevo y harina. Sí, exactamente. Eso sería una buena opción. Ahora, hay muchos pre-fritos en la industria que ya vienen pasados por un poquito de aceite, que vienen con un poquito más de sal, con un poquitito más de carbohidratos. Y eso lo que pasa es que uno lee y dice solamente 200 calorías la porción y uno dice, bueno, qué bueno, la verdad que no le estoy dando el gas calórico, pero el niño se queda con el cerebro activado a querer consumir más. Entonces, el problema ahí no es el alimento, sino cómo queda la cabeza del niño después, porque dicen, no me alcanza con un medalloncito de esto, yo quiero comer dos. Y cuando ya comen dos, ahí es donde se pasan de la energía que tienen que comer. Así que siempre es una buena opción, algo procesado como para salir del paso, pero no transformarlo en la alimentación cotidiana del niño. A veces conviene por ahí hacer el esfuerzo un fin de semana, hacer muchos y dejarlos frisados y usar las vianditas que hace uno más que todo el tiempo estar acudiendo a alguien que hizo en la industria de alimentos. Claro, yo recontraentiendo, porque mamás que trabajan y tienen menos tiempo, pero está bueno tenerlo como una opción, como Diego dice, ocasional, que bueno, si es un miércoles que llegaste recansado. Y después, tal vez una milanesa que compras en una carnicería ya hecha es más saludable, porque tiene menos procesos y menos cosas incorporadas, menos ingredientes que uno desconoce. Así es, así es. Acá me están preguntando también que están llegando a las redes sociales preguntas. Y una es, por ejemplo, ¿qué hago cuando el nene ve que el otro amiguito está comiendo cualquier cosa y él no puede? Bueno, acá lo importante es sentarse con el chico y escucharle. Vos decirle, bueno, darle una lista de alimentos y decirle, a ver, ¿qué te gusta comer a vos? Entonces el chico iba a decir, a mí me gusta el alfajor, papá. Sí. Bueno, entonces vos vas y comprás ese alfajor y se lo das para que lo consuma en los momentos que tiene situaciones sociales con sus amigos. Por ejemplo, una reunión, una merienda con amigos. Entonces vos le das ese alfajor para que él se lo lleve y consume el alfajor. Si un niño se lleva lo que le gusta, no va a tener necesidad de querer robarle al compañero lo que es más rico que llevó a unos. Ahora, si vos le decís al chico, vos hoy a la merienda con tus amigos te vas a llevar un pelón y un pomelo. Y el chico te va a mirar y va a decir, sí, sí, poné la mochila, papá. Y no vuelve, eso vuelve tal cual está o lo intercambia con los amiguitos y se come las galletitas del amigo. Así que lo fundamental es dialogar con el niño y preguntarle qué quiere para esa situación social. Y después si hay pizza o hay empanadas, dejarlo consumir esa pizza de empanadas y al otro día la familia entera hace una alimentación un poco más saludable. No solo el chico, sino que todos juntos vamos a comer un poco más saludable. Mamá, papá. Y otra pregunta. Haga una pregunta más. ¿Qué tal los cumpleaños? ¿Cómo son los cumpleaños en general? Pancha, hamburguesa, papas fritas. Pisitos, cenazos. Todavía no pegaron tanto los saludables. No todos. Nosotros fuimos el, bueno, fue un cumpleaños el sábado que había como todas cosas saludables. Pusieron fruta cortada, ahora que es verano, sandía, melón, pasas de uva. Bueno, eso depende de la onda de la mamá. Y los chicos se copan. Si hay eso, se copan. Sí. ¿No? O sea que está bueno. No había chisitos ni papas fritas y comían. Comían eso. Está re bueno para, porque yo sé que ahora la solución que está buenísima son los salones que festejan cumpleaños infantiles. Y esos salones no suelen tener opción saludable. Estaría re bueno que lo incorporen. De a poco hay ciertas iniciativas que te están dando como el candy bar más saludable, que se hacen proyectos de frutas, se hacen alimentos un poquito mejor. Pero bueno, por ejemplo, el cumpleaños en realidad la limitación a veces es de los padres. Yo te digo, yo soy padre y a veces la limitación es más de uno por el tiempo porque le tiene que preparar las cosas al chico que llamar y que te traigan todo hecho. Pero la mayonesa, acá hay un gran ejemplo de cumpleaños que es la mayonesa. Si uno usa la base de mayonesa para hacer otras cosas saludables, por ejemplo, yo mezclo mayonesa con zanahoria y voy a obtener una mayonesa de zanahoria. A los chicos les gusta el color, les gustaría ponerlo en una hamburguesa y es una forma de que coman zanahoria y que incorporen un color diferente. Después cuando uno quiera comer una ensalada de zanahoria va a decir, ah, como la mayonesa que comí aquella vez. Lo mismo pueden hacer con remolacha que tenemos acá abajo, lo mismo se puede hacer con espinaca, mayonesas de espinaca y distintos colores. La remolacha no te gusta, ¿no? No le gusta, pero la zanahoria por ahí sí, pasa. Zanahoria así. Zanahoria así. Ahí te habla. Bien, bien. Muy bien. Así que bueno, mezclar, aprovechar esos alimentos de cumpleaños para empezar a mezclarlo con alimentos saludables es una buena opción para los chicos. Ahí tenemos algo lindo. ¿Y juguitos? ¿Tomas juguitos? Sí, juguitos con conservantes. Porque los conocen y piden. Después del jardín me compras un juguito. Un juguito, claro. Ahí está. Ahí pregunta en Twitter. Ahí pregunta en Twitter. Bueno, qué alegría. Cuéntenos, ahora la van a poner. Es un tema bastante interesante. Cocineros argentinos, acá dice, Victoria Liendo, ¿en qué mes de un bebé sería bueno comenzar con alimentación complementaria? Algunos dicen al cuarto mes, gracias, desde Córdoba preguntan. Bueno, la alimentación complementaria es por lo general cuando el niño sale de la lactancia materna e incorpora los primeros alimentos que empiezan a ser fundamentales. ¿Cómo esa bebé hermosa? ¿Qué edad tiene tu hija? Seis meses y medio. Seis meses y medio. ¿Ya empezó con alguna alimentación complementaria? Sí, con el hermano empecé a los seis meses y ya a los cinco estaba desesperada por la comida. A los cinco empecé a darle. A los cinco empezaste a darle. Bueno, lo que dice toda la organización de pediatría a nivel nacional y a nivel mundial es que hasta los seis meses, lactancia exclusiva. O sea, el niño no necesita otra cosa que no sea la leche materna. Lógicamente, si un niño se queda con sed, es a libre demanda. Si uno no tiene leche en ese momento, puede consumir agua. Pero hasta los seis meses es lactancia exclusiva, el niño no necesita más que nada de eso. Ahora, cuando a los seis meses empieza a desarrollar sus órganos, los riñones, empieza a desarrollar pulmones, empieza a desarrollar un montón de órganos que necesita un poco más que la leche materna y ahí se empiezan a incorporar purecitos, se empiezan a agregar carnes procesadas dentro del puré, todo lo que tenga una textura que lógicamente no es conveniente darle una arveja a los seis meses porque el chico puede llegar a ser peligroso para un niño ni ningún alimento que sea crudo. ¿Sabés qué? Escuché el otro día. Sí. Una mamá que no le dio por un mes, o sea, a partir de que empezó a comer, por un mes o dos meses frutas ni nada demasiado dulce para que no se acostumbra al paladar tanto dulce. Empezó más con verduras, perdón, y recién como al octavo mes le empezó a incorporar frutas. ¿Está bueno eso? Bueno, está bueno, pero te voy a contar algo que es aún más llamativo, Simé. Mire, los niños, esto está comprobado, si la madre consume frutas y verduras durante el embarazo, el niño ya nace con mayor preferencia a las frutas y verduras. El niño ya reconoce mediante la leche materna el gusto de la fruta de la madre que consume. Si una madre consume fruta mediante su lactancia, el chico ya percibe en su leche materna el gusto a la fruta. Lo mismo que hay otros alimentos como, por ejemplo, el ajo, la cebolla y esas cosas que también dan un sabor más fuerte. Los picantes, por ejemplo, si una madre come mucho picante mientras se está amamantando, el niño va a sentir ese gusto y por ahí tenga mayor rechazo a la leche materna. Así que hasta los seis meses es lactancia exclusiva y después, lógicamente, incorporar alimentos, pero siempre hay que buscar al pediatra de uno que es el que le vaya dando la listita de progresión, porque por ahí hay chicos que tienen intolerancia al gluten, hay chicos que tienen alergia a la leche de vaca, entonces no pueden incorporarla hasta determinada edad. Así que siempre con el pediatra consultar eso. Pido un aplauso para Diego Sigur y para las madres y niños que vinieron hoy acá. Gracias. Gracias, chicas. Gracias a todas y a todos por tomarse la tarde para venir a Cocineros Argentinos. Bueno, yo me voy a... Gracias a Diego. ¿Te vas al consultorio con vosotros? Sí, voy guardando. A ver, ¿qué le dije? Porque ya tengo que arrancar ahora. 4 y 12. Uy, me está esperando un paciente. Me está esperando un paciente. Bueno, hasta la próxima semana. Te vamos a extrañar. Digo, sí, voy a...